Música Entre las luces y las sombras se mira Sigue derecho y no se retira Va caminando por la avenida Viviendo en este mundo de mentiras Entre las luces y las sombras se mira Sigue derecho y no se retira Va caminando por la avenida Viviendo en este mundo de mentiras Yo empecé desde abajo y eso a mi me enorgullece Salí a la calle desde que tenía los trece Y hago lo que quiero si se me apetece La vida es una perra aunque no lo parece Muy bien cuando la gente me tira Sé muy bien si me echas una mentira Cosas que me las enseño la vida Te va bien y se genera la envidia Yo sigo mi camino Sé que tengo con queso Yo soy de los que vino y ya no tuvo regreso La gente sabe que yo no estoy jugando con eso No venga y ladre otro perro con ese güey Son varios los que echan sala Pero no hay pedo ninguno se iguala Sé que la escala soy una bala que se mete directo y sin escala Van a ver, a mi nunca me dijeron que hacer Yo solo rapeaba porque me gustaba No buscaba nada lo hacía por placer Joder Entre las luces y la sombra se mira Sigue derecho y no se retira Va caminando por la avenida Viviendo en este mundo de mentiras Entre las luces y la sombra se mira Sigue derecho y no se retira Va caminando por la avenida Viviendo en este mundo de mentiras Este mundo de mentirosos está lleno Cuanto vato miente diciendo que es de los buenos Tanta gente de oro creyendo que vale menos Por gente basura que se cree de oro Pero bueno yo sé cuánto valgo Por eso todavía no salgo Tantos años que llevo en el juego Y siempre los que apalgo Tantas cosas por las que pasé Que nadie me dice algo y si me dice No más es pa cagarme el palo y me encargo De ellos después No voy a hacerlo de una vez No voy a perder mi tiempo con toda su estupidez Yo vengo desde la sombra y voy para la luz No ves que si estoy aquí es por algo Y nunca doblaré los pies Ok yo te hablo al peso Padela nunca en retroceso Yo también vengo de abajo y no busqué fama ni pesos Todos los que no creyeron pelaron todo el pescuezo Ya vieron que no fue suerte sino por todo el esfuerzo Que bu Entre las luces y las sombras me miran Sigue derecho y no se retira Va caminando por la avenida Viviendo en este mundo de mentiras Entre las luces y la sombra se mira Sigue derecho y no se retira Va caminando por la avenida Viviendo en este mundo de mentiras Gracias por ver el video